Estamos protagonizando un día que hemos dicho que va a ser memorable para el pueblo jujeño que en una multitudinaria manifestación rodeó la casa de gobierno para expresarle a los gobernantes que no estamos de acuerdo con las políticas que se están llevando a cabo, especialmente las políticas que tienen que ver con los sectores populares y con los trabajadores en particular. Que no estamos de acuerdo con este presupuesto que ha sido dictado por el Fondo Monetario en otro país que no es el nuestro, que ha impuesto además los funcionarios para aplicar ese presupuesto y que además hace los discursos que hacen o que dicen los funcionarios. De manera que hoy nosotros, digamos, podemos estar satisfechos de que una parte importante del pueblo jujeño ha ganado las calles para decir no queremos este presupuesto, no queremos que sigan por este rumbo económico, social y político y queremos verdaderamente otras formas de administrar la cosa pública, otra política y si es necesario y posible otro gobierno que administre a favor de los sectores populares y no para los grupos concentrados de la economía y los más ricos de este país. Decirle que un pueblo está sufriendo hambre, los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes, 150 pesos que volvió a ser una oferta del gobierno el día de ayer, tiene que ser visto, tiene que ver la necesidad, estamos en 32,4% de inflación, no llegamos a cubrir la canasta básica, verdaderamente, como decía, no alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Estuvimos en el INDEC haciendo un abrazo en donde los trabajadores hicieron un profundo estudio en cuanto al NOA, el salario de los trabajadores. Hoy lo que paga el gobierno es mucho menos de lo que nosotros tenemos que cobrar, por lo tanto hoy se expresó la gente, se expresó de todos los sectores de la CTA Autónoma y un orgullo para mí representar como CTA Autónoma Electa a los compañeros de ATE y de la Central porque acá están hablando los compañeros.